Hola amigos, hoy voy a hacer esta receta de tequila delicioso, mirad que pinta tiene Está super fresquito y super bueno Así que vamos a empezar con la receta Así que los ingredientes que vamos a necesitar para este delicioso tequila van a ser estos que os digo a continuación Va a ser hielo o hielo picado También vamos a usar un vaso para hacer nuestra tequila Vamos a usar hierbabuena Vamos a usar más o menos un nido de hierbabuena Pues pueden ser unas 4 o 5 hojas más o menos Vamos a usar el zumo de medio limón y luego de tequila Vamos a utilizar, que este me lo han traído de México y tiene que estar buenísimo Vamos a utilizar aproximadamente 60 ml o 2 onzas Y luego vamos a utilizar soda o gaseosa casera Nosotros aquí la llamamos gaseosa pero es soda Y también vamos a utilizar una lima Vamos a empezar a hacer el tequila Vamos a coger un nido de hierbabuena Así más o menos El jugo de medio limón Vamos a echarle 2 cucharadas de azúcar Ahora le vamos a agregar el tequila blanco Unos 60 ml o 2 onzas Y hasta arriba de soda Recordad que también le podéis echar hielo picadito en vez de hielo entero Y ahora por último vamos a coger la lima Y la vamos a hacer así Le podéis echar unas gotitas si queréis Si os gusta el sabor Y luego vais a manchar así todo el borde del vaso Opcional lo que podéis hacer es coger el vaso Le ponéis la lima como os he enseñado anteriormente Y luego lo metéis en azúcar así Entonces el vaso queda de esta manera Y ahora solo nos queda decorarlo Y aquí tenéis Este delicioso mojito de tequila Ya sabéis que yo soy Esther Baister Que tengo redes sociales Tengo Facebook, Twitter, tengo Google Plus Todos arroba Esther Baister Espero que os encante la receta Y la verdad es que yo no soy de beber mucho alcohol Pero esta me ha gustado mucho He aprovechado el tequila Y vamos a probar a ver que tal está Está buenísimo Está súper rico A hierbabuena le da un sabor súper súper bueno Con el limón y la lima Si os gusta la lima también le podéis echar un chorrito dentro Y espero que os encante Y nada si no lo habéis hecho todavía Suscribiros a mi canal Step Baister Tengo un canal secundario que se llama Step Baiblogs Donde subo bastantes vídeos de viajes y de excursiones y tal Y espero que vayáis a verlo y os suscribáis Y si os ha gustado este vídeo darle un like Y nosotros nos vemos muy pronto Un besazo Bye 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 Bye